Las escenas, hechos y personajes que son interpretados en este radioteatro son producto de la imaginación de los autores. Esta es una producción que se inscribe en el género de ficción, y cualquier similitud con hechos históricos, lugares, personas, nombres o cualquier situación que tenga que ver con la realidad, se ha hecho con el mayor de los respetos y el rigor que exige una obra de este estilo. Anunciar contenidos Latinoamérica, la productora España, en una coproducción con Dobla Estudio Producciones Costa Rica, presenta Proyecto Babel, Episodio 4, hoy presentamos Las Apariencias Engañan. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Laudato si. Nave de exploración científica interestelar Etimenanki T-7, tripulación 6, fecha 21 de diciembre del 2065, tiempo de arribo 4 días, planeta Makemake. Nave de exploración científica interestelar Etimenanki T-7, tripulación 6, fecha 21 de diciembre del 2065, tiempo de arribo 4 días, planeta Makemake. Coronel Stephanie Lin. ¿Las ondas están listas? Están siendo ajustadas por la comandante y tercer oficial en jefe y el coronel Tigurin, según usted lo solicitó. Perfecto. Una vez que determines el lugar exacto de donde proviene la señal, necesito que aterricen en el planeta, separadas cada una con un radio de 7 kilómetros entre sí. Una vez hecho esto, que instalen sondas de flujo de calor, los sismómetros, los sensores de viento y temperatura, y que cada una de las sondas instale cámaras de monitoreo de la superficie. Entendido. Dentro de dos días, envía a las naves en miniatura Tangatamano 1 y 2, para que tracen la ruta lo menos peligrosa posible, y así la nave no sea interceptada por los asteroides del cinturón de Kuiper. Una vez hecho esto, que aterricen en el planeta, y establezcan comunicaciones retransmitiendo en tiempo real, mientras las ondas realizan la fase de entrada, descenso y aterrizaje. No quiero que nada quede librado al azar. De pronto, la comandante Lin es interrumpida por GPB-1181. La puerta de acceso al puente de control de la nave se abre. Y la comandante Lin observa en la penumbra una silueta sentada, dándole la espalda. ¡Luces! Doctor Lawrence, ¿qué hacen penumbras aquí en el puente? ¿Me mandó a llamar? Sí, comandante. Necesito hablar con usted. Titubeando, la comandante Lin dice... Lo... lo escucho, doctor. ¿Cuáles son sus intereses en esta misión? No le entiendo, doctor. Stephanie... Te conozco desde que eras una niña. Fui amigo de tu padre muchos años. Sé cuando mientes. Edmund, no sé a qué te refieres con cuáles son mis intereses. Lo sabes. Los mismos de todos los que estamos en esta nave. Sibila y la doctora Matsuko creen que no. ¿Cómo? ¿Vas a creerle más a un androide y a esa nipona engreída antes que a mí? Sí. Sibila y la doctora Matsuko no tienen ningún motivo de poner en peligro la misión. Edmund, ¿estás cuestionando mi integridad como comandante? Llegado el caso, sí. Recuerda que serás la comandante. Pero fui asignado a la misión y mi rango es mayor que el tuyo. No lo olvides. ¿Me estás amenazando? ¿Qué te dijo ese androide? ¿Y la doctora? ¿Amenazarte? Jamás haría eso. Pero no te preocupes. No hay nada que deba inquietarte. ¡Olvídalo! Edmund, sabes que igual que todos, anheló saber el origen de la señal. Codificarla. Establecer contacto. Al retirarse el doctor Lawrence, pasa al lado de la comandante Lynn. Se detiene y le susurra en el oído derecho. Igual, no te preocupes. Era solo un comentario. ¡Ojo! ¡Oro, chicos! ¿Necesitan ayuda? Gracias, doctora Matsuko. Ya estamos terminando. Con un tono molesto, el coronel Turing expresa... ¿Qué hace aquí, doctora? Tenía tiempo extra. Terminé mis rutinas, estuve en el gimnasio un rato y pensé que necesitarían ayuda. No, gracias. Con el androide me basta. Ya... Bueno, no quería interrumpirlos. Al retirarse del hangar, observa lo que parecen ser androides diferentes en tamaño y estructura, cubiertos con unas lunetas acolchadas. Al acercarse, es detenido por Turing. ¡Astarushna! ¡Te aconsejo que no usmes donde no te conviene! ¿Naces un naninazo? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué hay debajo de estas lunetas acolchadas? Instrumental, para llevar a la superficie del planeta cuando aterricemos. ¿Instrumental? Sutsuki... ¿Por qué mientes? Shibira, ¿qué instrumental estamos llevando que no vien los manifiestos? No estoy autorizada a responder esa pregunta. La información es codificada y solo la comandante, Lin, tiene acceso a ella. ¿Ah? ¿Cómo que no estás autorizada? Eres el comandante y tercer oficial en jefe, después del coronerín y el doctor Orens. Eres la tercera al mando de esta nave. ¡Cotáeteo! ¡Responde a mi pregunta! De pronto, una de las puertas de acceso al hangar Pachemin Terri 7 se abre. Y entra rápidamente la comandante Lin. ¿Qué sucede aquí? Todo está bajo control, comandante. Solo intercambiábamos unas palabras con la doctora Matsuko. ¿Kotobadake? ¿Qué? Intercambiamos unas palabras. ¿Por qué mejor no decimos que ocultamos información? Doctora Matsuko, creo que está a punto del desacato. Acusando a otro oficial de la nave. ¿Qué vez? ¿Desacato? Solo porque mi manifiesto no es Taro, que parecen ser androides, y nadie me lo informó. Usted lo dice por esos bultos de allí. Sí, Sibila, sí, comandante. Descubra a los androides. Sibila retira las lunetas acolchadas de los androides, y dejan ver cuatro droides diferentes en diseño y resistencia. No tienen la forma humanoide, ni la estructura de Sibila. ¿Nani, Sura? ¿Qué es eso? Sibila, Sibila, por favor, responda a la doctora Matsuko. Doctora Matsuko, usted está viendo los droides de combate y supervivencia de la serie Goliath, preparados y equipados para defensa y exterminio. Doctora Matsuko, le prometo que en persona le haré llegar todos los manifiestos que usted requiera. Ahora, si nos disculpa, debo hablar en privado con el coronel Turing. ¿Qué sucederá con este conflicto de intereses y de mando que escuchamos hasta aquí? ¿Por qué una nave de exploración lleva a bordo armas de destrucción masiva y droides de combate y supervivencia? No se pierdan el próximo episodio de Proyecto Babel. Proyecto Babel